Y Suga es un fanboy de este artista. Suga comenzó su propio programa de YouTube llamado Suchuita, donde invita a muchos famosos. Desde que comenzó el programa, Suga tuvo grandes invitados, incluido Hoshi de Seventeen, RM y Tayan de Big Bang. Parece que el próximo invitado es uno que Suga ama, como se mostró en el tráiler. Se compartió el tráiler y desde el principio la conexión entre Suga y el invitado fue inigualable. Suga reveló cuánto significa el invitado para él y cómo pasó de ser un modelo a seguir a un amigo. Mi modelo a seguir y alguien que ahora se convirtió en un buen amigo. Modelo a seguir de la anfitrión y visitas de buenos amigos. Fui un miembro activo y dedicado de High School. Agregó que incluso ahora escucha las canciones del invitado. Pero parece que el sentimiento es mutuo ya que el invitado desconocido reveló que incluso sus fans creen que es el fan con más éxito de Suga, lo que hizo reír al cantante de BTS. A muchos ARMY les gusta decir cuánto lo inspira BTS y parece que Suga es como nosotros cuando compartió cuán impactante ha sido este artista. Aunque Suga normalmente es imperturbable y bastante tranquilo, el rapero de repente se puso nervioso cuando mostró su admiración mutua. El invitado sacó una pequeña figura de Suga y preguntó si podía firmarla. Cuando terminó el video, la reacción de Suga fue saludable y los ARMY estaban aún más emocionados por el episodio. Si bien muchos de los invitados eran obvios, esta vez fue más difícil identificar a la persona. Pero los ARMY y los internautas que conocen la historia entre los grupos sabían que no era otro que el veterano artista Tablo del icónico grupo Epic High. Lo sabía. De hecho no era tan difícil, era súper obvio por el lunar que tiene en la barbilla. ¿Pero tú qué opinas? Súper característico. Aunque la mayoría de los invitados de Suga no están confirmados hasta el adelanto, Tablo insinuó hilarantemente la aparición horas antes de que se hiciera el anuncio. En Twitter el artista tuiteó sobre el próximo lanzamiento del video de Epic High, pero intrigó a los fans cuando mencionó las 10pm hora coreana con la leyenda Haré realidad el sueño de K-pop en Twitter. Aunque pareció un misterio, las respuestas inundaron a ARMY después del tráiler de Suchu y Ta, ya que a muchos les encantó como Tablo básicamente insinuaba la colaboración antes de cualquier anuncio. En el episodio con Taejang fue icónico y el próximo programa sin duda será tan icónico como ARMY ve a Suga convertirse en un fanboy esta vez. Pues recordemos que los idols han dicho en numerosas ocasiones que son fans de Big Bang y Epic High. ¿Será que pronto invitarán también a Eminem o a otro de los artistas que les gusta? Tal vez a you. Y Jimin y J-Hope convierten a Weavers en su chat personal. Adoptado el capitán de la línea Magne, los miembros más jóvenes no pueden dejar de seguir a J-Hope. Incluso cuando el dúo está separado, pueden contar que usan todas las excepciones para hablar entre ellos, como la conversación bajo la publicación de Jin de los ARMY. En lugar de simplemente usar su propio chat grupal, los miembros prefieren reírse de maneras divertidas como durante la transmisión en vivo de Jungkook o simplemente comentando las publicaciones de Weavers de los demás. Más recientemente, J-Hope y Jimin hicieron un Weavers en su nuevo chat grupal discutiendo sus planes nocturnos justo enfrente de ARMY. J-Hope, LOL, en respuesta a la publicación de Weavers de Jimin. Jimin, Jimin, ¿qué haces despierto? J-Hope, ¿qué estás haciendo? Aburrido y completamente despierto, J-Hope se dirige a jugar uno de los videojuegos favoritos cuando Jimin quiso unirse. J-Hope, parece que jugaré una ronda de StarCraft Stand Castle Wars. Jimin, LOL, ni siquiera tengo sueño. Deberíamos jugar una ronda de construcción de un castillo de arena. J-Hope, vamos, vamos. Como fans del popular juego, es la actividad perfecta para hacer una noche divertida. Los ARMYs solo pudieron ver cómo se hacían sus planes y no pudieron unirse a la diversión. Jimin, está bien, te llamo, J-Hope, OK. Por algún motivo, los miembros parecen preferir Weavers como su propio chat grupal. Y Jungkook canta a Dito de New Jeans e impacta a ARMY. El idol convirtió su en vivo en todo un karaoke y fue porque procedió a cantar el tema de Dito de New Jeans. New Jeans es el grupo de K-pop de más tendencia y popularidad que ha generado en los últimos meses. Sus temas han roto varios récords en plataformas de reproducción a nivel mundial y su futuro en la industria promete mucho. Incluso los de Beat Hit lo compararon con BTS. Dijeron que había logrado más que BTS en seis meses, pero bueno. Este video de Jungkook interpretando a Dito se hizo viral y muchas ARMYs afirmaron que la voz del idol le queda genial. ¿Te gustó la versión de Dito de Jungkook? Y el chupetón de RM recibe divertidos memes. RM dejó ver una risa antes de responder que tenía una lesión debido a su entrenamiento de crossfit. Y las ARMYs reaccionaron al entre comillas chupetón. No nos engañas, fue el mosquito de San Valentín. Escribió una ARMY sobre la marca de cuello de Namjoon. Otros fans comentaron, parece que alguien le pasó la factura del 14 de febrero y eso claramente es un chupetón. Igual ni que él vaya a decir, ja. Otros fans de Namjoon le dedicaron memes con canciones de Gloria Trevi y comentaron con el popular meme de Kimberly Loaiza. Aunque me quieran meter en la cabeza cosas malas de él, no les voy a creer porque lo conozco más que ustedes y sé que es bueno. Entre otros muchos divertidos memes. Y Beez de Seventeen y New Jeans logran la triple corona en Circle. La unidad Beez de Seventeen ha logrado una doble corona esta semana. Encabezando tanto la lista de álbumes físicos como la de descargas digitales con su nuevo sencillo Second Wind. Y su tema principal, Fighting. Second Wind se hizo con dos de los cinco primeros puestos en la lista de álbumes físicos de esta semana. Con la versión normal y la versión Weavers del álbum debutando por separado en el número uno y el número tres respectivamente. New Jeans también ocupó dos de los cinco primeros puestos de esta semana, seis meses después de su lanzamiento inicial. Su EP de debut New Jeans subió de nuevo hasta el número dos, mientras que su reciente álbum sencillo Oh My God volvió a subir hasta el número cuatro. Por último, el álbum reempacado de NCT 127, I O Yo, se mantuvo fuerte en el número cinco de la lista de esta semana. En cuanto a la lista de descargas, Bzzz de Seventeen arrasó en tres de los cinco primeros puestos en la lista de descargas digitales de esta semana. Su éxito Fighting con Lee Jong-G debutó en el número uno, mientras que sus caras B7PM con Peter Elias y Lunge entraron en la lista en el cuatro y cinco respectivamente. Por su parte, London Boy y Polaroid de Lin Jong-1 volvieron al número dos y tres de la lista esta semana. En la lista digital general, New Jeans ha logrado una triple corona en la lista Circle de esta semana, encabezando la lista digital general, la lista de streaming y la lista global de K-pop. En concreto, New Jeans no solo se ha hecho con el número uno en las tres listas, sino que el grupo ha conseguido copiar los tres primeros puestos en cada una de ellas. Ditto Oh My God y High Boy de New Jeans subieron al número uno, dos y tres respectivamente en la lista digital general de esta semana, seguidos por Event Horizon de Yuna en el número cuatro y Fighting de Bzzz de Seventeen en el número cinco. En la lista de reproducciones, New Jeans se hizo con cuatro de los cinco primeros puestos en la lista de streaming de esta semana. Ditto en el número uno, Oh My God en el dos, High Boy en el tres y Attention en el cinco. Por último, Event Horizon de Yuna se mantuvo en el cuatro. En la lista global de K-pop, las cinco primeras canciones de la lista global de K-pop de esta semana fueron exactamente las mismas de la semana pasada. Oh My God de New Jeans se mantuvo en el número uno, seguido de Ditto de New Jeans en el dos, High Boy de New Jeans en el tres, Ant Fragil de Liz Serafim en el cuatro y Byte de Taehyung de Big Bang con Jimin de BTS en el cinco. En la lista social, los cuatro primeros artistas de la lista social de esta semana son los mismos que la semana pasada. Blackpink continuó su reinado en el número uno, seguido de New Jeans en el dos, BTS en el tres y Choi Ye-re en el cuatro. Por último, TXT subió al número cinco en la lista de esta semana. TXT subió al número cinco en la lista de esta semana.